. ¿Por qué no nos quedamos en esta playa? ¿Por qué tenemos que ir a esa playa tan lejos? ¿Cuál es el afán? Porque el mintaño es lo último. Sí, lo último caminando. Señores, pero está súper linda esta playa. Mira, tú en Saloma. Del otro lado es que vamos. ¿Y por qué te aceleras si vamos para el mismo sitio? ¡Ay! Llegamos, qué bonito, ¿sí? ¡Ay, llegamos! ¡Ay, llegamos! ¡Qué bonito! ¡Ay, llegamos! ¡Ay, llegamos! Señores, ¿y si nos cansamos a medio camino? Nada, ¿la devolver? Sí, pero ya vamos a estar cansados. Nada, nada, ya, ya, dejemos esto, ya. Ya, Cami. Ya, Cami, ¿y qué? ¿De verdad a ti no te importa? El único carajito que le importa esa mierda aquí es a ti. ¡Ey! Ya, 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 ya. Si por mí ese van a agatar a los tres. Calabas atenciónle. Salto. Claro, 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 claro. ¡Feberechen Armenia. ¡Gracias, ah, ya, ya, ya.